Y ahora nos vamos nuevamente hasta el norte de Tenerife, al municipio de Los Ralejos. Estamos con Carolina Toste, ella es la concejal de turismo. Buenas, ¿cómo estamos? Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí en Fitur. Bueno, decíamos que habíamos hecho el calculador de paso y hemos hecho ya 15.000 hoy aquí dentro de IFEMA, para que luego digan que aquí no se trabaja y que la gente no está apretada. Exactamente, yo te lo creo que ya he hecho 15.000, yo andaré por ahí porque estoy media muertita, pero bueno, ahí vamos, ahí fue, fuerte, fuerte. Representación de Los Ralejos en Fitur desde hace ya un par de años, yo recuerdo la primera vez que te entrevisté aquí al lado y es una acción importante, hay que hacerlo, es una inversión, no es un gasto y evidentemente Los Ralejos tiene que estar en esta feria, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, ya este es mi cuarto Fitur. Estoy contentísima de poder representar al municipio del cual estoy totalmente orgullosa, el cual represento y estoy muy contenta por estar aquí, ¿por qué? por muchas razones y entre ellas porque tenemos mucho que contar, mucho que ofrecer y mucho que presumir también de lo que es nuestro municipio de Los Ralejos. ¿Te puedo robar la guía? Sí, claro. De esto me hablabas el año pasado, ya es una realidad, cuéntame. Sí, sí, nosotros pues nada, nos hemos enfocado en trabajar en el turismo ornitológico y es una nueva apuesta que hace el área de turismo con respecto a todas esas personas que son amantes de las aves y nada, nos hemos puesto a la tarea y tenemos también el primer observatorio de avistamiento de aves en el municipio de Los Ralejos y tenemos además diferentes puntos para hacer eso, para hacer el avistamiento de aves tanto en Tigaiga como en la zona de Mirador del Lance, Mirador de la Grimona y otros más. No nos olvidemos de la Rambla Castro. También, 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 que tiene un atractivo, de verdad, una variedad de aves maravillosa, la verdad que sí. Bueno, tenemos que hablar de muchos atractivos de Los Ralejos, tenemos que hablar de patrimonio histórico, tenemos que hablar de fuego, tenemos que hablar de fiestas, tenemos que hablar de naturaleza, aunque no sea un municipio con muchos hoteles, creo que solamente tenemos dos hoteles y luego lo demás son establecimientos rurales, pero sí es verdad que Los Ralejos se complementa con otros municipios como, por ejemplo, La Orotava y el Puerto de la Cruz. Totalmente de acuerdo. Nosotros no somos un municipio turístico, sin embargo, tenemos una oferta de recursos que los municipios turísticos no pueden ofrecer, ya sea también el turismo activo, ya sea también la variedad de actividades deportivas que tenemos, ya sea por nuestra riqueza natural, que tiene también el municipio de Los Ralejos, nuestra gastronomía, que no podemos dejar a un lado, y la verdad que aún así Los Ralejos, en este caso, se ha hecho un huequito muy importante a nivel mundial y estamos muy contentos, la verdad que se ha hecho un gran trabajo y ahí están dando los frutos que esperábamos. Los Ralejos, recordamos a todos nuestros espectadores, tanto del norte como los del sur, que es el único, el municipio que más fiestas tiene de España, eso sigue siendo así, ¿no? Sí, sigue siendo así y además queremos sumar más, queremos dar pasitos más allá y seguimos trabajando para que el día 3 de mayo, que es el Día de Cruces y Fuegos, sea declarada fiesta de interés turístico internacional. ¿Es nacional, no? Es día nacional desde el 2015, estamos trabajando para que ese expediente pueda ser declarado fiesta de interés turístico internacional, seguimos trabajando, como te decía, muy duramente y creo que lo vamos a conseguir en breve. Por lo tanto, estoy muy contenta y quiero invitar a todas las personas que todavía, y creo que deben ser muy pocas, pero que todavía no hayan disfrutado de ese 3 de mayo, que no se lo pierdan, porque sí, es un día que de verdad se les va a quedar grabado en el corazón. Una de las cosas que más queda grabada, además de esa gran exhibición pirotécnica, es el momento de la cruz, allí en esa línea divisoria, ¿no? De la calle El Sol y la calle El Medio. Sí, esa noche, la verdad que a quien no, ya los relejeron, se los ponen los pelos de punta. A las personas que no son relejeras y que son turistas y que vienen a conocer el día 3 de mayo, desde por la mañana hasta por la noche, no les deja indiferentes a nadie, y es un momento muy bonito cuando ese cambio de cruz, desde la calle El Sol a la calle El Medio, es un momento precioso y de verdad que invito a todas las personas que todavía no lo han disfrutado, que se acerquen hasta Los Ralejos este próximo viernes 3 de mayo, para que lo puedan disfrutar en primera persona. Los Ralejos tiene el alma de Tenerife. Agua y tierra, aire y fuego. Es sabor del Atlántico, aroma de tradiciones familiares, brisas de sosiego y naturaleza de senderos. Capital española de las fiestas populares, Los Ralejos guarda un sinfín de historias, con un acento muy dulce. Los Ralejos es azul, Los Ralejos es verde, Los Ralejos es rojo, es tacto, es sentimiento y es piel. Que tengas un año lleno de estímulos. Feliz 2019. Yo creo que es un magnífico grupo, siempre tiene que estar capitaneado por el mejor, porque como se suele decir, coloquialmente más vale un buen mandar que un buen hacer. Y es verdad lo que nuestro queridísimo alcalde, Manuel Domínguez, ha sabido hacer y muy bien. Pero manda y delega, que es lo bueno. El manda pero sabe delegar. Es muy bueno, sí, porque te digo yo por ejemplo que también llevo el área de turismo y sanidad, da gusto trabajar así porque te deja trabajar, entonces así da gusto trabajar con un jefe como él. Yo estoy súper contenta, ¿por qué? Porque él también nos ha puesto unas pautas, ¿no? Como quien dice, por ejemplo, somos ciudad amiga de la infancia, sabes que este año, bueno, el año pasado ya a finales nos daban esa categoría de excelencia, con lo cual él siempre nos invita a que desde todas las áreas siempre se haga alguna actividad con referencia a los niños. Y aún así, pues también hace, por ejemplo, tenemos el binomio turismo-deporte, tenemos ahora recién, en breve, tenemos la feria de la salud y el deporte. Siempre tiende a unir, como tú dices, pues varias concejalías, le gusta el trabajo en equipo, no es una persona que trabaja en solitario, le gusta el trabajo en equipo y quiere que su equipo trabaje en equipo. Entonces, yo creo que eso suma, ha dado muy buenos resultados. La gente de Los Realejos está encantada, la gente de la isla en general también, porque tenemos el proyecto Descubre Los Realejos que va muy bien, lleva funcionando ya siete años y las cifras están ahí, sigue siendo un proyecto que todavía está muy en lo alto y seguiremos trabajando. De hecho, ahora tenemos el proyecto Descubre Los Realejos CAI, como si una amiga de la infancia, también desde Turismo. Turismo también suma con respecto a los niños. Y nada, estamos encantados, la verdad que queremos seguir otros cuatro años más, ojalá que así sea. Trabajamos por y para Los Realejeros y para Los Realejos también en particular y esperemos que nuestro sueño se haga realidad. Hombre, yo creo que sí, porque como tú dices, además yo me muevo en Los Realejos, vivo en Los Realejos y la gente está contenta, pero evidentemente aquí tiene que haber una continuidad, porque ya han sido dos legislaturas con esta mayoría absoluta, y según se rumorea por ahí, la van a conseguir ampliamente, y van a subir el número de concejales, aunque no se sabe, porque eso es verdad que no se sabe hasta el día de las elecciones, pero es verdad que tiene que haber un trabajo de continuidad. Sí, la verdad que nunca se puede vender el pescado antes de pescarlo, pero bueno, estamos trabajando, estamos trabajando a gusto, estamos trabajando y creemos en lo que estamos haciendo, por lo tanto yo creo que los resultados estarán ahí y Los Realejeros hablarán el día 26 de mayo y las urnas están ahí para que lo digan. Pero yo creo que el trabajo, hay muchos proyectos que están haciendo todavía ahora y bueno, esperemos que nos den la oportunidad para seguirlos desarrollando a lo largo de los cuatro próximos años. No nos olvidamos de la gastronomía, de la ruta de la tapa que tenemos, pero sobre todo también del tema de comercios. Los Realejos es un municipio, el ayuntamiento, que ayuda mucho al comercio local. Por ejemplo, el otro día veíamos una campaña para mejorar los logotipos, ayudan por ejemplo para que cuando montes una empresa no lleve tantos trámites burocráticos. Oye, al final todas esas cosas son buenas. Sí, la verdad que sí, nosotros también desde el área de turismo en particular, pues nosotros hemos apuesto una, hemos hecho una apuesta seria por el producto local. Creemos y confiamos que lo nuestro es bueno, por lo tanto, hemos ido a varias ferias, como entre ellas está Gastro Canaria, apostando por nuestros productos locales, ya sean los pasteles, el queso, el gofio, la miel, etcétera, etcétera, productos que están en los Realejos, que queremos que la gente conozca nuestros productos y que, como se suele decir coloquialmente, pues que nadie es profeta en su tierra, pues nosotros sí somos profetas, queremos que los Realejos y que nuestros productos locales sean profetas en su tierra. Entonces, estamos haciendo una apuesta seria. Y ahí está también trabajando mi compañero Adolfo, que lo está haciendo impecablemente. Es una máquina. Claro, es que todo lo que toca lo convierte en oro, como digo yo. Y la verdad que él ha cogido el área de comercio y lo ha convertido en lo más, en lo más, ¿no? Y yo estoy súper contenta, los comerciantes están contentos, siempre se pueden hacer mejor las cosas, claro que sí, pero creo que está haciendo un magnífico trabajo y nada, creo que el comercio va mejor. De hecho, ya retransmitíamos las campanadas este 2018, que cerrábamos el año a nivel nacional, a nivel mundial, se retransmitían las campanadas desde los Realejos y los comerciantes. De hecho, estamos muy contentos porque simplemente con ese detalle de poder retransmitir las campanadas desde el municipio de los Realejos, sus ventas se vieron influenciadas. Entonces, estamos muy contentos porque cualquier actividad, la noche mágica, es que todo lo que hace, las actividades de las zonas comerciales abiertas, en la Cruz Santa, en San Agustín, en el Toscal, en el Realejo Alto, todo lo que hace, lo hace muy bien, o sea que esperemos que siga así. Has dado en el clavo, porque cada vez que nosotros hemos tenido una charla con el alcalde, siempre nombramos, el Realejo ha pegado un cambiazo en los últimos seis años, increíble. Pero es verdad que no solo hablamos del Realejo, por ejemplo, del Realejo Alto, el Realejo Bajo, si nos hablamos de barrios como el Toscal, barrios como la Cruz Santa, yo qué sé, Ico del Alto. Claro, claro, yo creo que se le ha dado la importancia que requiere cada uno. De hecho, al alcalde siempre le importa que se hagan actividades en todo y cada uno de los barrios del municipio de los Realejos. Y nada, estamos contentísimos. Yo creo que cada uno tiene su particularidad y creo que cada uno se le da lo que realmente necesita y la gente le gusta. Y yo creo que se está haciendo un magnífico trabajo y ahí desde el área de comercio, chapó, porque la verdad que están haciendo un trabajo magnífico. ¡Suscríbete al canal!